Muy buenos días Daniel, sí, es una situación que todavía se está dando, todavía Carabineros está dando las dirigencias, te voy a dejar con la imagen de Andrés Velázquez en torno a eso mismo, a las últimas dirigencias de Carabineros, en torno a lo que tú comentabas, este robo que ocurre a eso a las 4 de la madrugada acá en la comuna de Ñuñoa, es en este lugar, a esa hora donde un grupo indeterminado de personas se habla de 4 o 5 sujetos con rostros tapados, por supuesto, habría entrado a esta casa que estamos viendo en imágenes, una casa que donde viven dos adultos mayores y una mujer de 59 años, acá finalmente entran estos 4 o 5 sujetos y amaniatan y les roban a estas personas, lo interesante y lo increíble es que estos ladrones están al menos media hora y puede ser incluso más dentro de la casa llevando a cabo el robo, subiendo a la camioneta que también se la roban, televisores, distintos objetos de valor, de hecho el dueño de casa habla de que finalmente el robo estaría evaluado en cerca de 40 millones aproximadamente, por supuesto eso va a tener que ser investigado más adelante, pero habla un poco de el tiempo que se tomaron estas personas amarrando a las víctimas para que no pudieran impedir el robo y llevando con todo el tiempo del mundo este robo echando joyas a la camioneta que finalmente termina siendo robada, pero lo que más lamenta esta familia, más allá del robo material, es que finalmente queda este portón abierto, lo que estamos viendo en imágenes, lo que permite que dos de sus mascotas, dos perros Doshan, más conocidos como perros salchichas, escaparan finalmente, uno de ellos es encontrado por fortuna en la casa de un vecino, pero otro lamentablemente es atropellado en las calles, en las inmediaciones de este sector, eso es finalmente lo que más lamenta la familia, que producto de este robo, una de sus mascotas termina falleciendo, una situación compleja que como te comentaba, está trabajando la UCAR en estos minutos en el lugar, en un robo bastante violento, como ya hemos estado acostumbrados lamentablemente en el último tiempo, que te ingresa con rostros cubiertos, con mascarillas, dicen que era policía, eso es bastante interesante, se identifican como policías, pero luego terminan manioteando y amenazando e intimidando a esta familia, en torno a las dirigencias y a cómo se da el robo, habló Calabineros, te invito a escuchar sus declaraciones. En la madrugada del día de hoy, en la comuna de Ñuñoa, en una intersección de esta comuna, en un domicilio particular, ingresan cuatro individuos a rostros descubiertos, vestimentas oscuras, el avalúo de las especies son alrededor de 40 millones de pesos, lo que señala la víctima, una de sus mascotas no se encontraba en su domicilio, y vecinos se acercan y traen a la mascota, de las dos traen a una, lamentable noticia de los familiares, encuentran a su mascota sin vida. Situación preocupante, por supuesto, situación lamentable, sabemos la estrecha relación que tienen muchos dueños con sus mascotas, y que finalmente es lo que más lamentan estas personas, estos vecinos, más allá del robo material, y más allá también de sentirse vulnerados al ingreso de estas cuatro personas con rostros cubiertos dentro de la casa, que están cerca de media hora, por lo demás, eso es bastante interesante. Habla también de un trabajo de haber amarrado a las víctimas, de haberlas amenazado constantemente, mientras el resto del equipo, del grupo de ladrones, buscaba en la casa objetos de valor. Se roban también una camioneta, por supuesto, ahí carabineros van a tener que hacer el trabajo de tratar de rastearla. Sabemos muchas veces que estos robos de vehículos se utilizan más adelante en otros delitos, así que ahí va a haber un trabajo de ver si llegan denuncias de encerronas o de otros robos, para identificar si finalmente la camioneta que es robada en esta casa es utilizada para otros delitos, y eso también va ayudando a tratar de encontrar a estos sujetos. No se tiene determinada la edad, como te comentaba, estas personas estaban con rostro cubierto, se habla de cuatro sujetos al menos, que finalmente roban pertenencias y armas. No se habla tampoco si estaban armados, las víctimas no recuerdan en turno a haber visto algún arma de fuego o algún otro elemento que haya ayudado también a la intimidación. Conversamos también con las víctimas, con el dueño de casa, para saber un poco cómo se dan las cosas, y por supuesto, esta lamentable noticia, te invito a escuchar lo que nos comentó. Esto fue a las cuatro de la mañana, y de repente siento un golpe fuerte, y dije, ¿qué pasó? Y no alcanzo ni pensar un poco cuando lo veo, que me abren la puerta violentamente en el dormitorio, y me dicen que ellos son policía, policía, tal por cual. Y volvieron, me agarraron con un cordón en las manos, después los pies, después una sobrina, o dos sobrinas, también al dormitorio. Y ellos van a tener la plata, van a tener la joya, tal por cual, entrega la joya, entrega todo. Ahí están las declaraciones de la víctima, nosotros nos vamos a quedar acá en el lugar, esperando más novedades, y por supuesto, cualquier noticia nueva, nos volvemos a conectar, Daniel. Muy bien, Esteban Mumón, con la información, gracias, muy buenos días. Buenos días.